Este video muestra imágenes explícitas de cómo un adulto le enseña a un niño a robar, utilizándolo de campana en gamarra. El sujeto coloca una mochila en el mostrador para aprovechar un momento de distracción de la vendedora de una tienda de celulares y coger uno de los equipos móviles que estaban en la vitrina, ante los ojos del menor de aparentemente ocho años de edad, que incluso le advierte sobre una de las cámaras de seguridad que estaba grabándolo mientras cometía el delito. ¿Y el niño qué función cumplía? De campana, miraba para todos lados. Y es más, hubo un momento en que se dio cuenta que había cámaras allá arriba, le indicó, le dijo, ahí hay cámaras, papá, y al señor no le importó, normal, como si nada hubiera pasado. Y como si nada hubiera pasado, se sentaron afuera, siguieron esperando todavía que la chica les traiga la mercadería, y normal, le rechazó y le dijo que no, que ya no le iba a comprar y normal se fue. Este sujeto, quien sería el padre del niño, estaría adoctrinándolo en la manera de distraer a la vendedora, para luego proceder a hurtar el producto. Vino con una mochila, se hizo pasar por un cliente y estaba pidiendo mercadería. Que le muestre varios modelitos que nosotros tenemos, ¿no? En un momento de descuido le pidió algo que no teníamos acá, y al momento de irse a la otra tienda, aprovechó en poner acá la mochila, metió la mano y sacó el celular y al toque lo metió en la mochila. Fue un smartphone como este, el que el ampón logró llevarse. El equipo está valorizado en aproximadamente 500 soles. Pero esta no es la primera vez que la tienda es asaltada. Este es el centro comercial La Portada, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Aviación, y tiene otra entrada por el Girón Gamarra dentro del emporio comercial. Esto es aprovechado por los delincuentes, para una vez cometido el robo, escabullirse entre los clientes y huir fácilmente. Constantemente sucede, por eso que pedimos más seguridad. Cuando hay mucha gente aprovechan de venir en grupo, ¿no? De 5 o de 10, porque hay grupos que vienen. Este hecho fue denunciado en la comisaría de Apolo, donde los policías tienen el indignante video, en el que se puede apreciar el rostro del hombre que le enseña a quien sería su propio hijo a delinquir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!